Hola amigos de YouTube. Hoy os cuento sobre el mantenimiento del filtro de la piscina con la válvula de 6 posiciones, de marca Highward. Filtración. El modo de filtración. El agua se bombea al filtro, se limpia y se devuelve a la piscina. Es la posición normal de la válvula de 6 posiciones. Lavado. Es el modo de lavado con arena de cuarzo. El agua de la piscina se bombea desde el fondo a través de los separadores mediante la bomba de circulación. La arena se afloja, se transfiere a un estado suspendido bajo la influencia del agua corriente. Al mismo tiempo, los granos de arena con sus bordes afilados se frotan activamente entre sí, limpiando la contaminación adherida. Toda la suciedad se lleva al desagüe. Según la calidad de arena y el número de lavados, la arena desgasta con bordes afilados y pierde su capacidad de autolimpieza durante el lavado. En este caso, es necesario reemplazar el material del filtro. Ojo, en este modo hay que dejar abierta la llave del desagüe. También hay que dejar cerrada la llave de los impulsores y dejar abierta la llave del skimmer. La llave del fondo hay que abrirla cuando el nivel del agua en la piscina está bajo del skimmer. Si no se puede vigilar el nivel del agua, la llave del fondo mejor dejar abierta. Miramos por la ventanita de observación cómo sale el agua. Cuando el agua empieza a salir limpia, paramos la bomba de circulación. Enjuague. El modo de compactación de arena. Esta posición se utiliza después de que se haya lavado el filtro. El agua de la piscina corre de arriba hacia abajo, compactando la arena, y se lleva al desagüe. El propósito de la compactación es hacer que los espacios entre los granos de arena sean lo más pequeños posible, para que puedan atrapar la menor contaminación. Hay que no olvidar dejar abierta la llave del desagüe. La llave de los impulsores permanece cerrada. Al finalizar, dejamos la llave del desagüe cerrada. El selector de la válvula de 6 posiciones, devolvemos en su posición normal, filtración, y abrimos la llave de los impulsores. El modo de recirculación. Se utiliza para crear movimiento del agua sin pasar por el filtro. El modo de vaciado, desagüe. Este modo se utiliza para drenar el agua de la piscina al desagüe. Hay que no olvidar de dejar abierta la llave del desagüe. Cerrado. La válvula de 6 posiciones está cerrada. Invierno. Modo de almacenamiento del filtro en invierno. La válvula de 6 posiciones está en una de las posiciones intermedias para que el hielo no revienta la válvula. Ojo. Siempre hay que apagar la bomba de circulación antes de cambiar el modo del filtro para no dañarlo con alta presión del agua y dejar la llave correspondiente abierta. Depende del modo. Gracias por ver este video. Saludos.